John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, jefe de sicarios de Pablo Escobar, nació en Yarumal, Antioquia, el 15 de abril de 1962. En su actuar delictivo, confesó ser el responsable de por lo menos 300 homicidios. También reconoció que estuvo implicado en el atentado terrorista del vuelo 203 de Avianca, ocurrido el 29 de noviembre de 1989, y que le costó la vida a 110 personas. Según se conoció, estaba dirigido contra el expresidente César Gaviria y fue planeado por el grupo cercano a Pablo Escobar. Popeye también es responsable del secuestro del entonces candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana Arango, así como del ex vicepresidente, Francisco Santos. Se le atribuye también el secuestro y posterior asesinato al procurador, Carlos Maduro Hoyos. Otras de sus víctimas fueron el gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, el coronel del mismo departamento, Valdemar Franklin Gintero, y el candidato presidencial, Luis Carlos Galán. Crímenes ocurridos en 1989, precisamente sobre el magnicidio de Luis Carlos Galán, aceptó que se unirió el arma para cometer el crimen. Desde 1992, Velázquez Vázquez cumplió una condena como responsable de los cargos de terrorismo, narcotráfico, concierto para delinquir con fines terroristas y homicidio. Al morir Pablo Escobar, yo tenía que seguirme cuidando del hermano de Roberto Escobar, me tenía que seguir cuidando de Jorge Luis Ochoa Vázquez, me tenía que seguir cuidando de los numerosos enemigos que había en esa época, yo tenía que manejar a Escobar muy bien porque tenía una hermosa mujer, un hermoso hijo, ya no los tengo. Durante el año 2000 y 2001, Popeye estuvo involucrado en los enfrentamientos armados en la cárcel a modelo. Desde muy joven hizo parte de los hombres de confianza del capo del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria, y era el encargado de su seguridad así como la de su hermano. En diferentes oportunidades se reconoció haber asesinado con sus propias manos a decenas de víctimas del temible cartel de Medellín y una vez sometido a la justicia explicó las razones por las cuales se realizaron uno a uno de estos crímenes. Popeye, quien no contará con seguridad de la Unidad Nacional de Protección, espera que se le garantice su vida.